hola amigos bienvenidos a hora de hornear hemos estado horneando y no sabemos qué hacer con tanto pan así que ahora toca hacer una torta de pan muy fácil de hacer y con ingredientes que generalmente tenemos a la mano así que acompáñame para que hagamos esta rica torta de pan paso a paso y para hacer este postre por supuesto vamos a necesitar pan el que puedes utilizar salado o dulce comenzaremos con el caramelo colocamos agua en una olla y luego le añadimos el azúcar sin remover asimismo llevamos a calor medio hasta que comienza a tomar un tono ámbar este paso del caramelo es totalmente opcional si deseas hacerlo con el caramelo sigue este paso y si no simplemente vas a engrasar y enharinar tu molde y a seguir luego con el proceso de hacer la torta como tal cuando hacemos caramelo es súper importante no remover para que no se nos cristalice si comienzas a notar que se comienza a cristalizar un poco en las orillas simplemente añade agua de esta forma y continúa con el proceso y cuando notes que en una parte del caramelo comienza a llegar al tono ámbar retira inmediatamente del calor para que no siga quemándose vertemos el caramelo en los moldes y comenzamos a rotarlo para que el caramelo impregne toda la superficie del molde esta receta puedes realizarla en un molde de 10 pulgadas de diámetro o en dos moldes de 6 pulgadas y ahora vamos con la torta de pan comienza a triturar todo el pan que tengas disponible para esta receta puedes utilizar un pan que ya tenga tiempo que esté reseco un pan totalmente fresco salado dulce no importa todo esto lo trituramos y colocamos en un bol grande añadimos el azúcar que dice la receta y si estás utilizando un pan dulce en esta preparación te recomiendo bajar un poco la cantidad de azúcar vertemos la leche y dejamos que la leche comience a impregnar el pan y comience a ablandar esta es la parte importante de esta torta añadimos la vainilla y los huevos y aquí comenzamos a amasar toda esta mezcla que se integre muy bien y que el pan se deshaga por completo recuerda que las cantidades de esta receta están en la descripción en la parte de abajo para llegar allí simplemente dale clic al nombre del vídeo y se desplegará el texto ahora este paso es totalmente opcional yo voy a preparar una torta de pan con pasitas y otra con manzanas picadas bien puedes utilizar toda esta mezcla en un solo molde de 10 pulgadas o hacer lo que yo estoy haciendo acá simplemente divides en dos coloca el acompañante que desees y viertes en el molde en el caso de la manzana siempre me gusta acompañarlo con un toquecito de canela así que simplemente espolvorea canela y remueves muy bien ahora en esta oportunidad quise experimentar un poco colocando un poco de la fruta en la parte de abajo así como cuando hacemos la torta de piña coloca el resto de la fruta en la mezcla de pan y luego viertes toda la mezcla en el molde y si deseas recibir recetas como esta directamente en tu correo electrónico recuerda que puedes suscribirte a nuestra lista de correos el enlace para el registro está en la descripción en la parte de abajo una vez en su molde llévalos a hornear en un horno precalentado a 300 grados fahrenheit o 150 grados centígrados por espacio de 45 a 55 minutos y listo notarás que tu torta está lista cuando al tocarla en la parte del centro se devuelve por completo y notarás que los bordes se desprenden con facilidad otro indicativo es que en el horno la torta comienza a subir y sobrepasa el nivel del molde déjala reposar unos 5 a 10 minutos y vas a comenzar a hacer este movimiento ayudarnos con la gravedad para que el borde comienza a despegarse por completo antes de desmoldar te recomiendo dejarla reposar estos minutos antes de desmoldar para que la torta se estabilice y mantenga su buena forma al momento de colocar en el plato y una vez te cerciores que está totalmente despegada simplemente voltea de esta forma y veamos qué tal nos sale y recuerdas que te dije que estaba experimentando pues no siempre nos sale perfecto es totalmente normal así que simplemente reparamos y buscamos tener la mejor apariencia en esta oportunidad simplemente con cuidado coloque todas las manzanas que quedaron pegadas al molde y las coloque nuevamente allí con el mismo caramelo vamos alisando y buscando tener la mejor apariencia hacemos lo mismo con la siguiente y en este momento puedes dejarlas enfriar o picarlas inmediatamente para ver cómo nos quedó por dentro y aquí la tienes mi torta de pan en dos versiones prepárala y cuéntame cómo te quedó disfruta una manera diferente de comer pan y si te gustó este vídeo recuerda regalarnos un me gusta y compartirlo para que muchos más puedan unirse a nuestra comunidad de hora de hornear suscríbete si aún no lo has hecho y recuerda encender la campanita para que puedas recibir la notificación cada vez que publiquemos un vídeo como esto o esté conectada en vivo yo soy rocibel marín y nos vemos en la próxima y